¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mi dulce sueño Y sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién oirá tus palabras? Romántica muchacha Te profeso Tus recuerdos están Siempre latentes Mirándote a los ojos Te diría Que te sigo queriendo Como siempre Y juntos en las ondas De aquel ceibo Donde un eterno amor Nos profesamos Comprendo que los dos Fuimos culpables Así quiso el destino Separarnos Bajo un ceibo Bajo un ceibo Yo te di mi amor Un atardecer Lejano de enero Tu piel de verano Me hizo comprender Que a pesar del tiempo Aún te quiero Aún te quiero Estamos preparando Toda la gente que nos mira Desde Corrientes Y desde otros lugares del país Gracias por haber venido Un placer tenerlos acá Bueno, unos capos Ustedes dos claramente son hermanos Estamos hablando De los hijos de los barrios Y aquel es primo, ¿no? Sí Ellos son hijos Son barrios también De los hermanos barrios Por ende son barrios Claro De una de las grandes Y legendarias bandas De chamamé romántico Vendría a ser el género Y ustedes, bueno Los han seguido Y se están ahora Bueno, ya hace 20 años Ya cumplen, ¿no? Sí, así es Somos continuadores Continuadores de un estilo De este estilo, exactamente Este Del chamamé Que ha marcado una parte Muy importante En la historia misma Y bueno Ha pasado tan rápido el tiempo Que ya estamos Cumpliendo 20 años Y los festejamos Acá en Buenos Aires Arrancamos Los festejos Sí Mañana viernes En el Teatro Gran Rivadavia A partir de las 21 horas Con artistas invitados Con amigos Monchito Merlo Hermanas Vera Nuestros padres Daniel Cardoso ¿Van a estar ahí? Sí, van a estar ¿Van a estar al escenario? Sí, suben al escenario A cantar un par de temas Con nosotros Para un cierre Algo muy emotivo Seguramente ¿Cómo se baila? No, yo no lo voy a hacer Pero ¿Cómo se baila El chamamé romántico? Es una cosita más de pegadito Y es como bailar un bolero Es como bailar un bolero En tiempo del chamamé ¿Y ustedes cuando eran chicos Que iban con los padres de ustedes De show Iban ahí girando para atrás De la escena Se han criado ahí Entre cabros Nos criamos Sí, más o menos Algo así Exactamente ¿Quiénes son hermanos? Ellos dos son iguales Tomás Y ellos dos también Y el primo Primos ¿Y él? Él es un amigo nuestro Ah, que no es barrio Compañero de música Pero es barrio Es un barrio para adopción Un barrio para adopción Claro Exacto Lindo el bajo ese Que es cosa hermosa ¿Esto es especial para chamamé? No, es un bajo eléctrico Es un bajo común Muy bonito Una onda vitil Una onda vitil Sí, muy bonito ¿Y hace cuánto que ustedes Están tocando juntos 20? 20 años estamos cumpliendo Ustedes empezaron Ya hace 20 años A tocar juntos Exactamente Llevamos 12 discos realizados Este, se viene uno En un próximo mes Este, así que bueno Estamos trabajando Pero en ese momento Cuando ustedes arrancaron Estaban en simultáneo Con los viejos ¿O no? No, no, no Siempre fue independiente Desde el momento Que nos iniciamos No, en simultáneo Vos decís contemporáneo Al mismo tiempo Digo, eran contemporáneos Porque Claro, es que Sí, 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 sí Bueno, ellos siguen tocando Ellos siguen tocando Ellos siguen haciendo presentación Están, ellos están Más de Están cumpliendo 57 años De trayectoria Ininterrumpida Ahí estamos viendo Algunas imágenes ¿Y qué cosas? Bueno, les habrán copiado Millones Pero ¿en qué cosas Usted dice Neto Nuestro? Y hay un montón de cositas Por ejemplo Sin perder la misma línea El mismo estilo musical Fuimos haciendo Nuestras propias Composiciones Creaciones También, bueno Con incrementos De nuevas fórmulas En un show De coreo Algunas cosas Que fuimos adaptando A los tiempos Que vivimos ¿Verdad? Entonces También Incorporando Por ejemplo Hemos hecho Adaptaciones De canciones De otros géneros Y lo hemos llevado Tiempo de chamamé Y bueno Han sido De mucha aceptación De la gente Bueno Mañana van a estar En Rivadavia 8, 6, 3, 6 A las 9 de la noche Este es el principio De una serie De celebraciones Además ahora se viene La temporada De festivales Ahora flor de baile Que van a tener En el verano Debe ser agotador Y alucinante Al mismo tiempo Es bastante A pesar de que Todo el año Estamos en continuo Movimiento Porque además Somos generadores De nuestro propio trabajo Entonces De esa manera Nos da la posibilidad De poder estar Todo el tiempo En movimiento Claro Bueno Se quedan Se quedan Para el cierre Dale Dale Como la con un gusto Que lindo Para bailar Abrazado Una noche de luna Te quiero ver Tanto ahí Tus dotes De chamamé En la intimidad Lo mío Es el secreto Bueno